Cuando te buscamos en intimidad Eres revelado Nuestro espíritu se activa para ver Lo sobrenatural Cuando te buscamos en intimidad Hay un rompimiento Las puertas del infierno No prevalecerán, no podrán No nos vencerán Se siente el fuego Aquí está su gloria Ha llegado la promesa El Espíritu Santo Sobre nosotros Se siente el fuego Aquí está su gloria Ha llegado la promesa El Espíritu Santo Sobre nosotros Cuando te buscamos en intimidad Eres revelado Nuestro espíritu se activa para ver Lo sobrenatural Cuando te buscamos en intimidad Hay un rompimiento Hay un rompimiento Las puertas del infierno No prevalecerán, no podrán No nos vencerán Se siente el fuego Aquí está su gloria Ha llegado la promesa El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Sobre nosotros La maldición Puede soportar el poder Del Espíritu Santo Que está aquí Todo principado Toda potestad Ninguna maldición Puede soportar el poder Del Espíritu Santo Que está aquí Aleluya Aleluya Tu fuego Tu fuego Tu Espíritu Eres bienvenido A mi Espíritu Vamos a declararlo ahora Se siente Se siente el fuego Aquí está su gloria Ha llegado la promesa El Espíritu Santo Sobre nosotros Se siente el fuego Se siente el fuego Aquí está su gloria Cuando se siente el fuego Ha llegado la promesa El Espíritu Santo Sobre nosotros No se siente el fuego No se siente el fuego No se siente el fuego Que todo hombre Que todo hombre quisiera poseer Y olvídate No se siente el fuego Estará llena para siempre Yo busco tu mirada Entre los ojos de la gente Tú guardas en el fuego Tú guardas en el alma Bajo llave lo que sientes Yo rompo con palabras Que desgarran como dientes Tú sufres porque no sabes Cómo parar el tiempo Yo sufro porque no sé De qué color es el viento Tan dulce y hechizante Que se escapa de tu boca Con solo una sonrisa Y cabeza Hola, mi amor No busques más Que yo te voy a dar Todo el calor Que no te daba La barra del bar Donde te vi Yo por primera vez Donde aprendí Que se podía llorar también De alegría Soñando tu boca ¿Dónde? Junto a la vida Junto a la vida Junto a la vida Tú piensas que la luna Estará llena para siempre Yo busco tu mirada Entre los ojos de la gente Tú guardas en el alma Bajo llave lo que sientes Yo rompo con palabras Que desgarran como dientes Tú sufres porque no sabes Cómo parar el tiempo Yo sufro porque no sé De qué color es el viento Tan dulce y hechizante Que se escapa de tu boca Con solo una sonrisa Y caleza con el mío Y caleza con el mío Y volví un loco La última Tú piensas que la luna Estará llena para siempre Yo busco tu mirada Entre los ojos de la gente Tú guardas en el alma Bajo llave lo que sientes Yo rompo con palabras Que desgarran como dientes Tú sufres porque no sabes Cómo parar el tiempo Yo sufro porque no sé De qué color es el viento Tan dulce y hechizante Que se escapa de tu boca Con solo una sonrisa fuerte Que es la última Madre de la tienda Sí, señor En estos momentos la tengo al lado Mientras escribo esto La estoy mirando Me doy cuenta Estoy enamorado Es mi niña Y la quiero más Que a mi vida Dejamos de hablar Y la vuelvo a mirar Entonces yo Empiezo a escuchar Lo que habla Con la chica de atrás Y escucho el nombre De otro chaval Todo deja de funcionar Me siento mal Y empiezo a pensar Y me doy cuenta De que ahora me gusta más Su pelo es más dorado Sus ojos más perfectos Y su mirada se clava En mis adentros Es imposible explicar Tanta belleza Tienes que verla Para poder darte cuenta De que es la chica Más perfecta Yo cada día La quiero más Pero para ella Soy solo uno más sueño Que ella se acuesta En mi pecho Y le canto esto Y no pasa el tiempo Le canto al oído Todo queda en el olvido Pero el sueño Acaba Y este amor Va a acabar conmigo Cada vez que la miro Y observo su belleza Siento algo aquí dentro Que creo que es tristeza Tristeza por no poder Tenerla siempre cerca Tristeza por no poder Tener su puerta abierta Sé que un día se irá Y me abandonará Y sufriré porque yo la quiero De verdad Déjame besarte ya Todos son lágrimas Al volver a pensar Que la quiero De verdad Hoy voy a contar La historia Del arrepentido Que viviendo en la memoria ¿Qué? De la canción Ese hermano de ese que anda Siempre en el futuro Y pasa temporadas largas ¿Cómo? Hoy voy a cantarte La canción Del arrepentido Si saltas vives Pero hay que saltar pa' dentro Y no hay parada de metro Que nos lleve ese lugar Donde los miedos Se confunden con la vida Y no queda otra salida Que volvernos a encontrar Con el presente El más humilde El más influyente El que te dice Oye, mele Pórtate bien ¡Vamos con miedo que nos debo el tren! Hoy voy a contar la historia Del que busca afuera Queriendo encontrar culpables Para sus problemas Ese que va por la vida Los miedos se confunden con la vida Y no queda otra salida Que volvernos a encontrar Con el presente ¡Vamos! Donde huyen los fantasmas Se ahogan las supersticiones Donde todo el mundo baila el ritmo En los corazones Hay donde todos los miedos Esme Se desaparecen Donde todas las tristezas se van Cuando me leen aparece Si saltas vives Pero hay que saltar pa' dentro Y no hay parada de metro Que nos lleve ese lugar Donde los miedos Se confunden con la vida Y no queda otra salida Que volvernos a encontrar Despierta Con cada segundo que pasas Se cierra una puerta Con cada mirada perdida Se muere un paisaje Que cada momento que vuela No vuelve Despierta Conecta Tu cuerpo Mediante la mente La fuente Que muevas tan lo que no ves Porque crees que es inerte Y así podrás al fin saber Lo que grita el planeta Te llevo la hora De que miremos dentro Y así podrás despertar Y así podrás despertar ¡Aplausos! 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 No quiero darme portarramas ¡Aplausos! No quiero saber un bordeado ¡Aplausos! 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 No conozco mandamientos Más allá De mis narices Por eso llevo requiertos Ven los止 ¡Viva, grites! ¡Mi corazón ya viejo! ¡Alcantado y con estrías! ¡Despuntó a templar las penas! ¡Con caer! ¡Arriba, cariño! ¡Tengo una vena de llave en el corazón! ¡Es que no iba a disecar! ¡Aquanto te veo en tiempo! ¡Tengo una vena de llave! ¡Es la función! ¡Porque está cargada! ¡No quiero mirar la cabeza! ¡Y moriré en un vestidario! ¡Quiero venir cuando tú vayas! ¡Y qué! ¡Y ver mi nombre en tu diario! ¡Ser como el calvo que se rapa! ¡Al cero siempre en la cabeza! ¿Por qué prefieres hallar solo? ¡Aquí! ¡Vámonos! ¡No conozco la caliente! ¡No sé que te viste libre! ¡Por eso llevo al de llaves! ¡No, por qué me llamo! ¡Pero me llamo carrientes! ¡Y mi corazón de llave! ¡Cantado y con estrías! ¡No me trazas pegas! ¡Cantado! ¡Alviva! Tengo una vena lejada en el corazón Que está muy mala y secada Cuando te veo mejor Tengo una vena lejada Y esta canción Mejor que está cauda Tengo una vena lejada En el corazón Que está muy mala y secada Cuando te veo mejor Tengo una vena lejada Y esta canción Mejor que está cauda ¡Les aplausos a ti a la gloria! No sé qué decirte ¡Fuerte! Ya he probado el fondo Y no me gusta cómo está de mí Y no hay amor No me gustan las luces En un mirado oscuro Mi mayor pecado ¡Fuerte! ¡Ale, Diego! Tengo una vena de plaza En el corazón Está muy mal ese carácter Tengo una vena de plaza Y esta canción Mejor que se me traiga Tengo una vena de plaza En el corazón Está muy mal ese carácter Tengo una vena de plaza Y esta canción Mejor que se me traiga ¡Arriba! 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 Y los hombres venimos de imagen Y hay una patada al planeta que nos separa A bailar nos va con la luna Buscaremos nuevas ilusiones Pujaremos atrás Y no mantemos atrás Los corazones Vamos a donde nos lleven los huesos Están los presos En una casa y con tantos besos Porque es la realidad Vamos a ver las banderas Nos besaremos en un país Nos casaremos en las bregas Tú dejadís con un país Iremos por carretera En bicicleta No importará la bandera Si querés Ya basta Ya basta Ya basta Ya basta ¡Gracias por ver el video! 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 Procibido si algo hay malo en las noticias Y que te mordes el labio cuando hay gran ansias A las noticias, a las noticias, a las noticias Y le suspiras al cielo, te diré un deseo Y en la tarde te haré ¿Y qué? ¿Y qué te haces a vosotros? Tornando a los pueblitos, todos si fueras en mí Algo que te observo Y a más que te quiero en tu piel Y ahora dime lo que piensas De lo que te llamo No tienes que darme vueltas Deja que a mí me voy a comprar todo Lo que se me ha vuelto a ti Se me ha vuelto a ti No me digas que no tienes nada para darte amor Y no me cambies de quema No hay alguna llena quema Como este silencio tan informador Hace tiempo que sospecho que acomodaba tu pecho Te alcanzaría la gloria que tienes un antojo hasta abajo de la espalda y te pido la vida que no te ha gustado el sol hasta el ritmo de miedo lo siento, no hay lo que quita y te muevas tus caderas cuando te encuentras en la vida la aventura va a ser haz el tiempo que te observo ¡Dímelo! Quiero que seas mi musa mi compás, mi ser, mi cursa mi armonía más para ganar y yo con argumentos ni cuento veros en nada crucero a la blonda que pasea por el mundo de la mano como es su lado hasta que sobra en la piel para poder besarte en la mano en la piel en la piel Tengo en el cielo y el corazón Voy cantando por la carretera De copino, te llego el sol Y a mi luna que mantendré llamar Y que me llevas de tu portada Como ayer estaba borracho Fui tirando mi gareta Voy caminando por la vida Sin pausarte o sin prisa Precurando no hacer ruido o bestia Con una sorpresa Sin complejos y temores Tengo un poco de colores El llorar no me hace daño Sin reír cuando tú no llores Sin reír cuando tú no llores Sin reír cuando tú no llores Y el mirendre aquí me llama En el mundo yo cabré Sin reír cuando tú no llores Sin reír cuando tú no llores Sin reír cuando tú no llores En el mundo yo cabré Esa es la rueda donde yo No necesito dinero No hay sobrada en el amor ¡Arriba! ¡Voy caminando por la vida! Sin pausarte o sin prisa Precurando no hacer ruido o bestia Con una sorpresa Sin complejos y temores Tengo un poco de colores El llorar no me hace daño siempre Cuando tú no llores ¡Arriba! 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 Cuando tú no llores ¡Arriba! No llores, no llores, no llores Siempre y cuando tú no quieres ¡Siempre ven, no mato, mames! ¡Siempre ven! ¡No mato, mames! ¡Siempre ven en el corazón, mames! ¡Siempre ven, no mato, mames! ¡Siempre ven tus penadas, al género, pues te espABREIS! ¡No mato, mames! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Pero tú, pero tú ya no estás, hablo enterado que viste por el barrio, que no creen que vuelvas más. ¡Tío! Dicen que sigues pintando, no recuerdo aquel retrato, que me hiciste de pequeños. Con un seis y un cuatro, y después en la universidad, me pediste volver a posar, me pusiste unos creyentes, por ver más de los tamaños. Amamos de reírnos y yo muerto de vergüenza, aunque sé que habría hecho. Una cosa fuerte y por una obra de absurda, que parecía, porque fue desistante. ¡Qué bonito! ¡Fuelve! Solo donde estás, duestas, vován, y la ropa y en tu mirada, es mi coordinador postal. Solo donde estás, tu es tan llorando, loring regrets. Solo donde estás tú. Y todo terminó Antes de comenzar Un dedo en sol No se puede tapar No sé en una vida No puedas amar Pero en esta yo sé Que has venido tan solo Para morir al sol ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En la luz de tu mirada Es mi código postal ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Suena tu miras La perdición Que todo lo que quisiera no sé Y olvídame De todo lo que fui Y créeme Por lo que pueda De todo lo que sientes De todo lo que pongo No puedo apagar No puedes dar Como tiempos No sufres porque no sabes No para el tiempo Yo sufro porque no se deje Por lo que es el viento Tan dulce y hechizante Que se escapa de tu boca Con solo un sonrisa ¡Fuerta! ¡Aleja! 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 Espera, es Sí ¡Aleja! No busques más Que yo te voy a amar Con el calor Que no te da más amar en el bar Con el que Yo con mi primera vez Y de a mí Y se podía llorar también De alegría Soñando tu obra ¡Hombre! Tu alabía Tu alabía Tu pensas que la luz Pero llega para siempre Yo busco que llenara A los ojos de la frente Tu guardas de la luz Y a los deseos Tu rango Para respetar Como te entes Tú sufres porque no sabes Cómo parar el tiempo Yo sufro porque no sé Que corres el tiempo Tan nunca y asistar Que se escapa de tu boca Conchora, chula y chula Tu alabía Mi cabeza Con el mio rosa Ustedes Ahora conmigo Yo busco que llenara Yo busco que llenara A los ojos de la gente Tu guardas de la luz Para apoyar lo que sientes Yo rongo con palabras Y a los ojos de la luz Como dientes Tú sufres porque no sabes Cómo parar el tiempo Yo sufro porque no sé Qué color es el tiempo Tan dulce y necesitar Que se escapa de tu boca Con solo una sonrisa Y a los ojos de la luz 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 Casi es la mitad de por los medios Casi es la distancia entre mis dedos y los pies Casi para mí es el hermosero Casi lleno pero no se disfruta Casi lo derrido pero fíjame yo que cari Casi la adivinación, escúchame Casi me he borrido pero me he borrido Casi he sufrido pero me he borrido todo Casi te lo digo, casi grito Casi me he borrido pero casi se me lo Casi es que ha venido desde que te viste Casi es lo más triste que es lo que he vivido Casi es el anajo que lleva al asco Cuentando por el viento de casi Cuentando por el viento de mi amor Casi es el final de la vida, su señor Casi es el final de la vida, su señor Cuentando por los árboles, casi nunca tiende el infinito Casi es mucho o poco es relativo, ya lo sé Casi determina quién es quien Casi más que adverbio es advertencia Casi es la promesa que jamás lo lograré Es querer volar pero de bien Casi me he borrido pero me he borrido Casi te lo digo, casi grito Casi me he borrido pero me he borrido Casi sin grito Casi es que ha venido desde que te viste Casi es lo más triste que es lo que he vivido Ese es el anajo que lleva al asco Casi es el anajo que lleva al asco Ando por tiempo de casi Ando por tiempo de mi asco Ando por tiempo de mi asco Ando por pasando y cambio la luz Y salvo los años No pasa el que da ni una vida Casi es el silencio donde se esconde el favor Es el prisionero de la luz Casi es el silencio donde se esconde el favor Y que la que apoyo de tu vida Casi vive siempre, desplazada a la espera De algún movimiento inesperado Es el epitapio más común en las estrellas De aquellos que nunca lo intentaron Casi es un soldado que jamás piso una guerra Me iban soñando a sus discadrines Casi es ese cuento tan famélico y agriento Donde nunca se lo me permitís Casi es un pintor que no sabe que es un arco ¿Cómo vas a aplicarme la vida si salto a los charcos? Casi es un pintor que no sabe que es un arco Casi es un pintor que no sabe que es un arco Casi es un pintor que no sabe que es un arco Casi es un pintor que no sabe que es un arco Casi es un pintor que no sabe que es un arco Casi es un pintor que no sabe que es un arco Casi es un pintor que no sabe que es un arco Casi es un pintor que no sabe que es un arco Casi es un pintor que no sabe que es un arco Casi es un pintor que no sabe que es un arco Casi es un pintor que no sabe que es un arco Casi es un pintor que no sabe que es un arco Casi es un pintor que no sabe que es un arco Casi es un pintor que no sabe que es un arco Casi es un pintor que no sabe que es un arco Casi es un pintor que no sabe que es un arco Casi es un pintor que no sabe que es un arco Casi es un pintor que no sabe que es un arco Casi es un pintor que no sabe que es un arco Casi es un pintor que no sabe que es un arco Casi es un pintor que no sabe que es un arco Pero vete conmigo, a que vete con tan bocas gallegas, fijado como un malvino, tan ruidoso como un trueno, según yo cuando termino, dañino como el veneno, simple como un carabato, soy culpable en primer grado, de mi propio asesinato, tan bocado como un pecado, de mi propio asesinato, tan bocado como un veneno, con cincuenta ticatrices, tan negro como un camión, soy un perro en ácido, no tengas ninguna duda, soy tan rojo con un dolor. ¡Gracias! 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 Es un rojo, solo mírame, si lo haces te juro, que destrozarás mi rojo de tipo duro, si me miras bien, me volverás a ver. El amor es un ángel, que se uniste del amor, cuando se abro la lluvia, el amor siempre nos viene envuelto de regalo, y como niños se han arrancado rápido el papel, al principio no dejabas ni un segundo de tu mar, pero el vuelo siempre acaba en el desvaneo. ¡Iker! 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 Soy el hombre que al final, siempre esperaba, y que con su prevención, fue corriendo en ella tienda, a comprarte una bolsa. Solo mírame, como antes, no juguemos otra vez a ser amante, solo mírame, si lo haces no dudo, que lo nuestro volverás a ser otro mundo. El amor es un ángel, que se uniste del amor, cuando se abro la lluvia, el amor siempre nos viene envuelto de regalo, que como niños se han arrancado la lluvia. Al principio lo dejamos y un seguro no hay lugar, pero lo dejo siempre acaba en el respaldo, entre polvo y polvo solo. No hay lugar donde saltamos al vacío, esperando ilusionados que haya rey, y le pedimos al tiempo lo imposible. Nuestro exige un clavo pero no la piel, si dejamos de vestirnos de rutina, nuestros besos no podrán envejecer, y bailemos otra vez en la cocina, solo quiero antes de irte. ¡Gracias! 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 En cada umanecer, es solo tuyo pena, aquello es poco adentro, y me habla de tu vida, la que te siente todavía aquí, mi cuerpo venera, por eso que es tu canción, hable de los dos, si no es sin miedo. Mi corazón se agota, como el acuñeto, te contacto los dedos, y me arranca la vida, sin media puerta, con tu corazón, pero hoy, no sé quién soy, y me consumo como una deuda, quiero a nadie, a mi arreglo, por eso que es tu puta mierda. Me acuerdo como esta última cita, porque no cuidemos ni tú ni yo, pero el niño miedo es que tú no vuelas, ni tú. Las manos en Colombia, arriba, arriba, arriba. Las manos en Colombia, arriba, 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 ¡A la batería, desde donde está la Calabria! ¡En otro caso a él es el show de Felicona! ¡Al marzo, José Gereño, gole! 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 y así se favorita en el mundo mundial un aplauso enorme para los medalos y el medalio original con este león y un pedazo director musical productor de muchos discos compositora de una de las canciones y alguna noche hemos pasado que no recuerdo que sucedió es José de Castro Javi gracias Coruña que este corazón suicida Solo con vuestras ganancias, vacuando sus heridas Acercando que a mis noches, cuando roto la locura Y me miran en el espacio, solamente me llaveo Que sois vosotros y tu Dios, y no quiero ir a más Porque se me puede gustar, esto que voy a contaros Yo ya no puedo dar cuenta, lo que me había cambiado Y si me tocan las palmas, me dan miedo a mi pasado Pero si hay un sentimiento, que en mi pecho me decrece Que no lo despega el viento, y que nunca se envejece Que no pierde la esperanza, y que explota mi garganta A mi favor, ¡alá! Yo quiero ser vosotros, como no sois vosotros Dejándome los huevos en cada canción, cantando como loco Levantemos los mecheros, celebrando lo vivido Y cojamos nuestras manos, y colando a los caídos No importa el tiempo, no es real, lo que un día fuimos quedará Grabando las premisas de la eternidad Quiero ser guerrero Quiero ser guerrero Quiero ser guerrero Quiero ser guerrero Guerrero Quiero ser guerrero Hace tiempo que compré, encontrado el camino Que decidiste seguir, cuando veo que me apago Siento le he hecho una vela, que me mantiene los pies Y que a veces me volviera Quiero ser guerrero Creo que de eso se trata Porque mi nadie es perfecto Y quiero Quiero deciros Que este tiempo no se ve No hay dinero pa' pagarnos este lugar Pues ya mi gente grande No sé si sentir bien Y mi pego que te quede Que no lo haces, me da miedo Y que nunca se veje Que no quede en la espera Y que es bueno, mi larga ¡Cantando, amor! ¡Cantando, amor! Yo quiero ser guerrero Con todo lo sois nosotros Dejándome los huevos en cada canción Cantando con un amor Levantemos los coches El abierto Y cogemos nuestras manos Recordando a los caminos Recordar tiempo no es real No tiene un día que nos quedará No vayan las delitas de la eternidad ¡Fuérre! ¡Quiero ser! 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 ¡Cuidado, señorita! ¡Quiero ser! 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 El demonio sabe mucho más por viejo Que por ser en realidad todos nuestros mages Con la realidad te vas a dar de cruces Si piensas que un euro es mejor que un detalle Porque una ventana que va a un patio de luces Puede brillar más que un lágrima a la calle ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Buscad de aquella cartera que sostenga Tus tratamientos de pelleja mientras tenga Porque sabrás que solo duro eternamente Y amigatía sin que me dé Pues cada caballero me dí a la mujer Y sin la vida tener tu caballo ganador Se te despeña Recuerda que Rechazas que seguro para mi vida Porque solo te dejo lo agradecí ¿Qué pena me das, niñita consentida? En tu cheque falsa por el amor vencido Díganme ustedes ¿Qué pena me das, niñita consentida? 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 ¡Gracias! 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 Me ama una mujer Los aménos en el momento en que nadie En la luz, en la luz, en la luz De la mano de mi bambia Si se ríe, si se caña Porque en la luz, me ama una mujer Es como si me despertara amanecer Lleva el ritmo dormido Pensando que estaba frío Y me prometo contigo Envejecer ¡Enhorabuena! ¡Gracias, Coruña! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Es que yo quiero ser el quién a mi año cumpleaños Quiero que seas mi rosa y mi espinal que te hagan daño Quiero ser tu carnaval, tus principios y tus finales Quiero ser donde puedas salvar todos tus males Quiero que seas pizarro, la carnaval de mis sueños de aquellas Y me veo la de ayer, mi impresión, cada maravilla La vaina de mis amores, la cremañera y los botones Quiero que lleves tu palma y también tus pantalones ¡Arriba! Quiero ser tu palma y el primer hombre que ha visto el corona La vaina con una bandera de locura Para pintar tu vida del color De pasión, de sabor, de emoción y de rura Siempre es tu que yo no tengo cura ¡Sinco! 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 ¡Nos vamos, que ha sido una noche! ¡Sería, nos hemos pasado de la leche! Así que nos despedimos pero no así Yo no me voy de aquí Ahora que está tan de moda se encantarme un requetón Vámonos 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 Contigo No pienses que estoy loca, voy a vivir de mi manera Voy a pasarme como diablo y voy por la noche Voy a pasarme como diablo y voy por la noche Me sueño para nacer arriba ¡Arriba! Me sentó en tu hermosa, mi rojo y me toca por que la barba Me hecha nada 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 por que la barba Voy a pasarme como diablo y voy por la noche Me hecha nada por que la barba 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.